Esta nueva cápsula que vamos a hacer el día de hoy tiene por título cita a solas vaya que sería necesario tratar de tener una cita a solas con nosotros mismos necesario digo en medio de esta nueva normalidad en medio de esta nueva realidad a la que todos estamos aprendiendo a conocer una cita a solas donde solamente estés tú concentrado en todo lo bueno que tienes por decir o pensar en todas esas cosas que normalmente no le prestamos la atención que merecen por estar distraídos en tantas pero tantas cosas como por ejemplo las angustias que generan las responsabilidades una cita a solas sumamente necesaria en este momento para redescubrirnos para resetear el espíritu y tratar de convencernos a nosotros mismos de todo el poder y toda la grandeza que se envuelve dentro de nosotros por simplemente ser hijos de dios una cita a solas donde saques a relucir lo mejor de ti una cita sola donde quieras solamente hablar de lo bueno y absolutamente de nada más es realmente asombroso lo que se puede conseguir teniendo una cita con nosotros mismos sé que todo lo que estamos viviendo actualmente ha provocado que los que están solos estén aún más solos y más que una cita con la soledad ha sido tener que aprender a convivir con ella pero no le temas pregúntate a ti mismo en esta cita a solas que vas a tener cuantos días has invertido en ti cuantos días has querido averiguar o investigar cómo puedes tener una mejor calidad de vida empezando por lo espiritual es que tener una cita solas con nosotros mismos va a ser muy emocionante porque vamos a tratar de enamorarnos de amarnos a nosotros mismos a través de esa cita recordemos los fundamentos de la ley divina amarás al señor tu dios por sobre todas las cosas lo amarás con toda tu mente con toda tu alma y con todo tu corazón amarás al prójimo como a ti mismo debes amarte a ti mismo debemos aprender a amarnos a nosotros mismos recordemos que el amor puede hacer sentir totalmente bien a alguien que está moribundo como tristemente también el amor puede hacer sentir morir a alguien que se encuentra totalmente bien es poderoso tener una cita a solas cuando descubres qué es lo que realmente eres qué es lo que realmente merece tu atención comenzarás a tener ya vivir una nueva vida es posible tener una cita a solas y no sentirse solo valga la redundancia o aburrido claro que sí es posible hace cuánto no te perfumas no te arreglas no te pones esas pijamas horribles que tienes para dormir contigo mismo para irte a la cama sabiendo que tú vales sabiendo que te dedicaste algo de tiempo solo y únicamente a ti hace cuándo y hay algo importante que resaltar estas citas solas aplica para ti así estés divorciado casado con hijos enamorado solo acompañado estas citas solas aplica y es necesaria para todos nosotros sin importar nuestra situación sentimental una cita solas contigo mismo donde redescubras la grandeza por simplemente ser hijo de dios sin halagos sin tristezas sin temores sin críticas donde nada te afecte donde olvides todo así estén hablando mal de ti recordemos que si hay alguien que habla mal de ti es porque realmente no le está yendo bien porque si es un hijo de dios y le está yendo mejor que tú no va a tener absolutamente ni un solo segundo para fijarse en ti así que concéntrate en ti mismo en esta cita a solas y uno de los fines de todo este tema que estamos hablando nosotros tan importante de una cita a solas es tratar de resaltar o mejor dicho de recordarte lo importante lo valioso y lo valiosa que tú eres recordemos que el conformismo y la mediocridad son los enemigos del éxito si tú piensas que solamente mereces cinco soles la hora no habrá nadie que quiera darte mucho más que eso debes reconocer y descubrir todo lo que puede motivarte y reconocer por sobre todas las cosas que no hay nada malo en ti si eres hijo o hija de dios no puedes ser algo mal hecho eres valioso y valiosa independientemente si estás con pareja o no yo digo que el truco se basa en tratar de cambiar esa manera de pensar como esas personas que no saben disfrutarse una buena cita a solas consigo mismo porque piensan que todo a su alrededor define quién son o define en su alegría es que no podrás amar a nadie si no te amas a ti mismo y muchísimo menos podrás conocer a alguien si no te has conocido a ti mismo o a ti misma el conocimiento te da poder y eso no lo dudes jamás si no conoces al que te creó eres un producto que absolutamente está destinado al fracaso porque vas a carecer de identidad si no reconoces quién es el que manda quién es el que nos ha creado por eso es necesario planificar al menos una vez a la semana una cita a solas con nosotros mismos una cita a solas donde podamos transformar por completo ese mundo que nos rodea o que conocemos ustedes ven este día maravilloso donde estamos grabando este mensaje pues Dios lo hizo para todos en especial para nosotros sus hijos que reconocemos lo poderoso que es por eso y mil razones más te pido que te quieras que te ames que descubras toda la grandeza que hay en ti por simplemente ser hijo de Dios el truco es o mejor dicho todo se trata de descubrir lo que realmente amas y hacerlo el resto de tu vida y 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